Hola amigo, te invito a quedarte en este video donde vamos a traer a nuestra vida toda prosperidad, amor, paz. Vamos a alejar la negatividad de nuestra vida, vamos a traer la prosperidad y vamos a alejar de nuestra vida cualquier daño, cualquier enfermedad. Vamos a traer a nuestra vida optimismo, tranquilidad y paz. Para esto debes sentarte cómodamente o acostado y centrarte bien en mi voz y en tu respiración que debe ser suave, calmada y profunda. Te doy un tiempo para relajarte, para que te acomodes bien. Cierres tus ojos y concéntrate. Inspira suavemente y expira. Estás sintiendo como el aire llena todos tus pulmones. Inspira, expira. Concéntrate solo en tu respiración. Y ahora, que estás bien relajado, vas a concentrarte en todo tu cuerpo y lo vas a ir relajando por parte. Y las voy a ir nombrando poco a poco. Vamos a comenzar por los pies. Te doy un tiempo para que te relajes. Concéntrate en cada dedo de los pies. Lo sientes muy relajados. Cada dedo lo sientes suelto y relajado. Ahora, toma el tiempo para relajar y descender a las pantorrillas y rodillas. Lo sientes relajados, ambos pies bien sueltos y relajados. Sube a los muslos. También sientes que están relajados, muy sueltos, tus caderas bien apoyadas a la cama o al sillón. Sube a las lumbares, la cintura está relajada. Se siente suelta. Todo el torso y la espalda se siente suelta y relajada. No hay presión. No hay fuerza. Ve relajando zonas tensas. Inspira y exhala suavemente. Ahora, relaja los dedos de cada mano. Siente como cada dedo se relaja. Se sienten suaves, livianos, relajados. Las muñecas, las palmas de la mano. Relajadas. Inspira, exhala. Ahora relaja tu abdomen. Se siente suave y sigues respirando. Exhala. Mientras vas subiendo a tu cuello que ya se siente relajado y suave, no pesa. Respira suavemente. Los hombros se sienten ya relajados, muy suaves, blandos. Respira tu cabeza. Ahora, poco a poco, se está relajando tu mentón, tu boca. tus labios se sienten suaves, no apretados. Tu nariz, las orejas, los pómulos, la frente, las cejas, las mandíbulas se entreabiertas, libres de tensión. Todo tu cuerpo se siente suave y relajado, libre de tensión. Sigue respirando, liberando tensiones. Me siento tranquilo, relajado, inspira, respiro. Puedo sentir mi cuerpo adormecido. Me concentro en ir liberando todas las partes de mi cuerpo. Siento bienestar. Siento paz. Mucha paz. Me rodea paz. Me libero de estrés, de tensiones. Me siento libre. Me siento en armonía. Ahora vamos a ascender poco a poco. Todo el cuerpo va a ascender hacia el universo infinito. Tu cuerpo está ahora mismo suspendido en el universo. Me veo así flotando en este espacio de mucha paz y tranquilidad. tu cuerpo está completamente ligero. Flota. Te ves rodeado de estrellitas fugaces. Muchas estrellas que resplandecen y tienen una energía poderosa del universo. esa energía comienza a rodar y comienza a ascender por todo tu cuerpo. siente como esa energía la visualizas de un color blanco radiante luminosa que comienza a cubrir tus pies y va subiendo por todo tu cuerpo y te va envolviendo va recogiendo va recorriendo tus pantorrillas tus caderas tus brazos tu torso cuello y cabeza te sientes envuelto en toda esta energía poderosa del universo siente como esta energía la visualizas como esfera radiante luminosa que cada vez se hace más poderosa esta energía es reparadora va recorriendo todo tu cuerpo suspendido en el universo esta luz sanadora es cálida y muy brillante ahora cada vez que inspire vas a inhalar toda esta energía poderosa y sanadora del universo y cuando exhales expirarás todas las tensiones preocupaciones nervios enfermedad y todo el estrés que tengas acumulado durante estos días es importante que sigas concentrado en mi voz y en este ejercicio vas a inspirar la energía sanadora y exhalar todo lo que te preocupa voy a contar del 1 al 5 para comenzar 1 2 3 4 5 vamos a inspirar la luz sanadora y vas a exhalar estrés inspira tu luz sanadora y exhalas preocupaciones inspira luz sanadora y exhalas enfermedades inspira luz sanadora y exhala estrés y toda tensión ahora formas parte del universo estás conectado con él ahora sois uno el universo y tú ahora repite repite conmigo estas frases ahora inspiro toda esta energía y luz sanadora que purifica y limpia todo mi cuerpo y exhalo y exhalo todos los nervios preocupaciones problemas y exhalo todos los nervios preocupaciones problemas miedo 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 que tenga en mi cuerpo inspiro todo lo bueno que me aporta el universo exhalo exhalo todo lo malo lo negativo que me está perjudicando y me libero de ello inspiro felicidad prosperidad abundancia y optimismo exhalo todas las emociones negativas que hay en mi interior inspiro salud y energía positiva exhalo toda debilidad enfermedad de todo tipo y me libero de ello inspiro todo lo bueno que el universo tiene para mí exhalo todo lo malo de personas o seres que me hayan causado daño ya sea con magia negra envidia o cualquier otro daño me libero así de todo este malestar y sufrimiento que así sea y así es y se que así no 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 Gracias.